Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hacer el Trelles te atiende 105 para hablar de el fútbol moderno, la mentira del fútbol moderno y por favor sepan escuchar antes de entender por qué, o mejor dicho para entender por qué yo elijo este título y es porque no estoy diciendo que el fútbol actual es una mentira desde el punto de vista de que son todos malos o que no podrían jugar en otra época, no, lo que estoy diciendo es la mentira del fútbol moderno precisamente del término que es moderno porque es un vídeo que quería hacer hace muchísimo tiempo, en repetidas ocasiones he hablado del tema del fútbol actual, fútbol de antes, las condiciones en las que jugaban y cómo la gente no entiende los contextos o simplemente por ver un vídeo de un minuto se piensan que hay algo que es malo del pasado y cómo no saben escuchar mucho porque no todo lo de antes es mejor ni tampoco todo lo de ahora es mejor, yo nunca he dicho todo lo de antes es mejor y parece que la gente no entiende por qué uno tiene ciertas opiniones y por eso es importante hacer este vídeo porque también veía un comentario por ejemplo lo voy a poner en pantalla que afirmaba que todo lo nuevo supera a lo viejo en un comentario que habla de bueno una parte de evolución pero que está más mecanizado que sin darse cuenta aunque seguramente lo niegue está contradiciéndose porque eso precisamente es parte de una involución porque se habla de moderno por ejemplo lo que es correr que correr siempre se corrió de hecho si ustedes buscan vídeos de garrincha de pelé y no estamos hablando de un vídeo de pelé del año 2020 no garrincha un tipo que falleció hace más de 40 años pueden buscar vídeos precisamente de esos tiempos de garrincha de pelé y pelé joven y se van a dar cuenta que ya se quejaban en aquel momento del otro día me pasaron uno ahí en las redes sociales por eso lo comento y gracias a la persona que me lo pasó que no me acuerdo quién era es muy importante porque cuando vos ves esas declaraciones ya en esa época se quejaban del fútbol de ese momento que hoy te dicen que no había táctica y que jugaban así tan libre que no es tan así cuando dicen eso porque no vieron partidos y es evidente porque ya si en esa época en los 60 se quejaban de que había mucha más táctica y que antes era un fútbol mucho más ponele alegre y decían que era hasta más rápido si buscas declaraciones entre periodistas y jugadores estamos hablando de jugadores de clase mundial imagínate ahora cómo cada vez se va desvirtuando más el fútbol porque realmente cómo empezó el fútbol un fútbol como es en la calle fútbol de barrio de potrero donde ahí sí hay pura libertad quizás hasta libertinaje podemos decir pero el problema es que la táctica no es que ocupa un lugar porque al final es un juego y vos tenés una estrategia para ganarle a un rival un plan que lo ejecutás con unos intérpretes que a veces son mejores y a veces peores no que si son mejores más todavía podés tener chance porque van a entender mejor la idea el problema es que ahora ocupa un lugar tan alto la táctica que se desvirtúa el juego del fútbol original les voy a poner un paralelismo para que me entiendan es como por ejemplo ver a una persona y decís qué cuerpo tiene no ahora si empezás a meter una dos tres cuatro cinco seis siete operaciones la cantidad que sea no mucho relleno al final va a quedar muy artificial no va a perder ese atractivo natural va a perder lo natural y es lo que pasa con el fútbol lo natural que es la pelota no va perdiendo color no y se va haciendo cada vez más artificial que es lo que pasa hoy en día porque hay una parte que ha mejorado que son las condiciones para los futbolistas hoy lo físico se prioriza de otra manera pero se ha perdido en lo técnico porque porque lo que han hecho es darle cada vez menos oportunidades que tengan que sí o sí pasarla todas las jugadas y no hablo de ser un morfón tampoco que no la pase nunca ni un extremo ni el otro pero el problema es que por eso te salen cada vez esta clase de jugadores y además si vos te das cuenta cada vez se arriesga menos se juega mucho más a no perder que a ganar que uno me comentó pero eso es mentira porque antes el sistema de puntos era distinto y no eran tres puntos una victoria el sistema de puntos era distinto pero si vos ves los partidos la forma de jugar se arriesgaban más porque había mucho más esa clase de jugadores porque hoy es más fácil jugar para el jugador para el futbolista ofensivo es más fácil porque vos tenés y esto ni siquiera es su posición porque cuando dicen este no jugaría eso sí es su posición lo que te voy a decir lo podés comprobar vos mismo junta 22 tipos y juegan dos canchas distintas un jugador partidos en una cancha tiene que ser como los que son ahora las canchas de fútbol se espera el 100% que hay un reglamento estricto que si te pegan que haya amarilla para que el jugador rival esté condicionado offside que esté sí o sí en la en lo que sería en una un paso adelante para estar en offside si estás en la misma línea estás habilitado que los botines estén bien personalizados canilleras también prolijas una indumentaria bien prolija en base a tu peso o tamaño no todas las condiciones ideales no y hasta lo físico también que te ayude y con unas pelotas que estén bien que no sean hiper pesadas imagínate jugar un partido así y te vas a dar cuenta que hay todas las facilidades no y que aparte no te pueden tocar no te pueden pegar como antes ahora jugá un partido otra vez que sean 22 tipos juntar una cancha pero que sea una cancha llena de pozos con un campo de juego en un estado pésimo con una camiseta de la una camiseta que te transpire al toque que tengas canilleras que se puedan romper fácilmente desordenar fácilmente una patada que no haya tarjetas amarillas no o que sea muy permisivo que te dejen pegar cuando quieras que los botines también sean como zapatos que sea una pelota de cuero súper pesada y ahí te vas a dar cuenta la diferencia en donde es más difícil jugar que es evidente evidente o sea es una cuestión de lógica y esto lo puedes comprobar ni siquiera se trata de su posición que es lo que hacen muchos como diciendo esto hoy no jugaría y una más la regla del fuera de juego imagínate estando la misma línea que te corran offside claramente era más complicado ser jugador en épocas pasadas porque si vamos al tema del físico no de lo que a la gente le encanta que es correr usain bolt que es el número uno en su deporte para correr la velocidad el atletismo bueno vamos al mejor atleta de todos los tiempos usain bolt uno de los grandes deportistas en general el señor usain bolt cuando fue a jugar que fue a australia no estamos hablando ni siquiera de europa una liga con todo el respeto mediocre a nivel mundial el tipo tuvo un rendimiento mediocre en una liga mediocre y es el número uno de todos los tiempos del atletismo profesional con todos los monstruos que hay en ese deporte por eso da igual que corras a 500 kilómetros por hora porque lo que vale un jugador es lo que hace con la pelota no se juega para correr así nomás es con la pelota hasta por ejemplo en un deporte como el automovilismo que también tiene su importancia de la velocidad no es solamente qué tan rápido vas es cómo manejas esos frenos los tiempos cómo lo manejas y pasa en el fútbol que es otro deporte obviamente muy distinto pero es cómo manejamos los tiempos de la cancha con la pelota ahí está el tema la toma de decisiones porque la velocidad mental en el fútbol es lo que marca la diferencia ahí está el tema y estos jugadores rápidos de mente siempre existieron quizás hoy se corre más de lo que se juega y ahí está el punto y vos fíjate cómo desvirtúan cómo el fútbol pasa a ser más artificial que natural cuando un arquero antes es cierto que tenían una gran ventaja que se la podían pasar y la agarraba con la mano pero hoy en día el arquero puede jugar con los pies y no sólo eso sino que hasta se abusa del juego con los pies del arquero el arquero está para atajar y hoy casi que y esto yo lo he visto nadie me lo contó hoy cuando van a probar jugadores en un arquero priorizan primero que juegue con los pies o sea ahí te das cuenta cómo se desvirtúa el puesto por eso después ves muchos arqueros que son muy buenos con los pies pero no 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 te paran ni el colectivo entendés no pueden parar ni un colectivo entonces ahí está el tema como un puesto que es uno de los más importantes como es el del arquero sino el que más como un puesto te lo pueden desvirtuar no para modernizarse a la moda fútbol moderno ya desvirtuas el puesto de arquero peor son los defensas que yo valoro muchos centrales que salgan jugando que tengan técnica no y que encima le peguen bien a la pelota genial espectacular pero casi parece ser que se van a un extremo y esto yo me acuerdo hace muy poquito escuchando una persona que lo decía que da igual que el tipo defienda horrible si tiene buena técnica y ojo yo valoro muchos centrales y para mí los mejores de la historia son aquellos que además de defender muy bien tienen muy buena capacidad para salir con la pelota ahora tampoco podemos irnos a un extremo de que el tipo salga jugando que sea muy bueno y que después tampoco no te pueda frenar ni a un cono porque si no para eso que juegue de número 10 de número 9 no en la defensa y esto yo lo he visto en los últimos años centrales que salen jugando bien que por ahí tienen su técnica y después no paran a nadie que son un desastre y que quedan colgados siempre no entonces para que esos defensas y ahí se desvirtúa otro puesto más se entiende y más con los pases al arquero atrás los equipos abusan de los pases atrás hoy en día por el fútbol moderno de que el arquero tiene que jugar con los pies porque hay que asegurarse y la pasamos atrás al arquero una cosa es en un partido puntual ponele que se te meten los dos de abajo o te presionan a vos bueno se la pasa al arquero y que la revolé no o si vas ganando 2-0 y querés hacer tiempo con la pelota bueno hay circunstancias del partido que te pueden llevar a un lugar donde por ahí no te gusta en general pero el problema ya es todo el tiempo y lo ves en prácticamente todos los partidos del fútbol actual esto y hace años ya pasa atrás al arquero pasa atrás al arquero es más hoy hoy no hoy en día el otro día hablaba con mi padre mi viejo y me decía tendría que haber una regla que no se la puedan pasar al arquero una vez que saque el arco y tiene razón que con él siempre nos quejamos de eso porque no puede ser no puede ser que siempre sea pase atrás al arquero cuántos goles porque obviamente en cualquier tipo de fútbol hay un riesgo de que te dan un gol porque son seres humanos nos podemos equivocar todos pero no puede ser porque ya es regalar todo el tiempo goles bobos así por el tema de uy pasa atrás pasa atrás pasa atrás todo por el fútbol moderno ahí está otro error también no en lo que es por ejemplo en los delanteros hoy se premia delanteros que juegan más a correr que ya sea o a meter goles o la técnica porque por ahí un delantero no es tan goleador pero se saca tres tipos encima tiene una gran visión de juego un gran movimiento sin pelota en el desmarque pero hoy en día se aplaude más a un delantero que se tira al piso a correr a los defensores que a meter goles o atacar se supone que es atacante hoy se corre el delantero más al defensor que el defensor a un delantero o sea cómo puede ser que se premia a un defensa por un pase atrás al arquero o por la técnica y que nunca se lo premia por defender y si un delantero por ahí tiene su técnica pero se tira al piso vale más el delantero que ahí está el problema también de los técnicos que hay jugadores que están por delante de otros porque meten un poco más 100 jugadores de ataque por eso cada vez menos técnica no pero el delantero tiene que correr tiene que presionar al defensor para qué para que después termine cansado y no pueda recuperar una pelota seamos serios y eso hace que estas cosas tapen a un número 10 por algo cada vez hay menos número 10 en el mundo del fútbol qué número 10 hay hoy que destaque a nivel mundial kevin de bruy puede decir uno porque es número 10 kevin de bruy que lo reconvierten a otro lo inventan mejor dicho en otro puesto más atrasado bernando silva tiene características de números 10 que a veces puede tirarse al costado que hoy te dicen el 10 moderno que presiona o que se abre a banda no pero no el 10 que juega parado porque no que ahí te das cuenta no pero el 10 no defiende no pero está estático en una posición sí pero si el 10 pasa todas las pelotas al del mismo color a mí de qué me sirve que vos corras 400 kilómetros y después se la pasas al contrario no pero corrió 80 kilómetros por hora y con la pelota en los pies porque si no cambiemos de deporte me pongo a ver atletismo por cierto excelente deporte el atletismo no quiero criticar es muy buen deporte pero no no puede ser que se premie más el correr que jugar la esencia del fútbol justamente es la pelota no porque además qué es esto de moderno porque han cambiado sí condiciones que yo hacía los ejemplos no imaginate que esto lo puedes comprobar no es su posición pero lo que es el fútbol es un deporte de 11 contra 11 que se juega con una pelota y hay que meter como mínimo un gol más que el rival para ganar es decir sigue siendo el mismo juego que hace más de 100 años no desde el año 1863 que ahí se creó el fútbol como lo conocemos profesional no después obviamente las condiciones van cambiando reglamentos pero el fútbol profesional ahí en un lugar en inglaterra entonces no puede ser que se desvirtúe todo el fútbol que pasa es un fútbol totalmente artificial por eso sí la mentira el fútbol moderno porque ya hasta se quejaban de la de estas cosas hace 60 años atrás imagínate ahora y no me quiero imaginar si sigue así dentro de 10 20 30 40 años por eso cada vez sale menos este tipo de futbolistas porque aparte en algún punto guardiola le hizo mal al fútbol y no se equivoca messi al decirlo o muchos otros porque porque todos quieren hacer lo mismo y no todos pueden hacer lo mismo no que esto me hace gracia cuando la gente dice todos iguales la otra mentira que es la igualdad o sea no puedes hacer lo mismo cuando vos no tenés la misma capacidad no todos los saqueros pueden jugar con los pies porque no todos son un no y en un terstegger un ederson no todos los los jugadores pueden salir jugando porque no tienen esa técnica no todos los equipos pueden jugar a lo mismo bueno pues ir a un equipo de tercera división de argentina y hacerlo jugar como si fuera el macheter city porque es otra clase de jugadores otras condiciones en las que se juega y otro nivel además de jerarquía y ahí está el problema no que todos quieren algo muy muy mecanizado todo pase 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 viste sin arriesgar el otro equipo encima que se mete atrás los 11 abajo y son pocos los partidos donde te salen atacar los dos equipos no hay que se ve algo más entretenido además otra de las grandes mentiras que he escuchado y de gente mucho mayor también que es uy empezó el fútbol moderno en el 74 mentira ya se jugaba a ese ritmo años antes pero siempre digo lo mismo lo que engaña son muchas veces las condiciones de la cámara o de los partidos en méxico 70 se jugó en pleno calor pero aparte bajo el sol bajo el sol y saber lo que es eso jugar por eso da la sensación de que es lento pero había jugadores que corrían en ese mundial lo puedes buscar y siempre voy a decir lo mismo la página de futbolía que tenés del 66 en adelante todos los partidos completos de los mundiales algunos del 62 y 58 pero sobre todo del 66 en adelante además si ves un partido también más atrás en blanco y negro también te da otra sensación te engaña la cámara y el color pero por eso hay que tomar con cuidado y con pinzas cuando te dicen eso que se inventó no muchacho como diría riquelme en esto estoy de acuerdo con el riquelme el fútbol pasaron más de 100 años y sigue siendo un deporte 11 contra 11 que se juega con una pelota y hay que meter un gol más que el rival para ganar no lo quieran desvirtuar naturalmente el fútbol es así y cada vez se vuelve más artificial por eso la mentira del fútbol moderno que al final lo que hace es esto un fútbol artificial en realidad más que moderno porque sigue siendo lo mismo lo quieren cambiar que distinto no es que el fútbol cambio lo quieren cambiar parece que quieren jugar a otra cosa y no al fútbol se olvidan de la pelota no pero el arquero con los pies no importa si bueno para en el colectivo mientras juega con los pies poco más y te ponen a messi en el arco casi no pero el defensor que corra bueno poneme al de nuevo a puyol que los corra todo que no lo pase nadie pero después con la pelota no pide dale seamos serios así que esta es mi opinión de la mentira del fútbol moderno y por qué cada vez es menos técnico el fútbol y cada vez menos salen esta clase de jugadores y por qué también ayer en comunidad ponía las mejores décadas que ya hace tiempo hice vídeo sobre cuál es para mí la mejor época técnicamente a nivel de equipos y como lo decía va cambiando la dinámica del fútbol no porque por algo hay cada vez menos jugadores técnicos y de los que había de antes se quejaban en aquel momento en comparación de años atrás porque ojo está muy bien tener un físico sano equilibrado ahora vale la pena ser un saimbol para que después en una liga que está a años de ser top mundial no puedas parar ni una pelota como diría riquelme si mucho correr y cuántos pasen los compañeros si querés opinar si querés comentar al respecto de esto del fútbol moderno no y del fútbol natural artificial ponenlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta arvego y que diga treyes y y y y y y